hola amigos de comunidad biker aquí tenemos un bosque de alcornoque esto es un alcornoque es un árbol muy parecido a lo que nosotros tenemos allí en la zona de Murcia que se llama algarrobo y fijaros del alcornoque es de donde se saca el corcho y aquí podemos ver como este árbol se le ha ido extrayendo el corcho claro suena a corcho y esto lo que se hacen es ir cortándole la capa de la corteza y retirándosela unos tochos gruesos que tiene y esto mirad tiene un color el tronco tiene un color rojizo mirad aquí hay corcho esto sería un trozo de corcho de alcornoque con esto se emplea mucho para hacer tapones de la botella de vino y demás elementos que se hacen con corcho aquí esto parece que tira como una especie de bellota y es que de árboles no estoy muy puesto pero aquí por lo que estoy viendo la cornoque tira estos frutos estamos aquí a ver si retalla mirad que frondosidad de bosque aquí tenemos alonso bajando por ahí espérame ahí lleva cuidado estoy enseñando lo que es un alcornoque y cómo se saca el corcho bueno pues aquí les dejo señores unas cornoques de donde se saca el corcho